hola hoy voy a aquearme un poquito perdon mi compañero de piso esta en el baño mi compañero de piso quiere fregar el suelo y mi cuarto esta al lado de la terraza y tiene el grifo entonces un poco herido pero no pasa nada madre mia vale hoy yo voy a biblioteca no se pronto creo que y quiero maquillarme un poco es que para por alguna razon siempre si me veo bien trabajo mejor es como si veo un poco mas organizada y profesional profesional no se estoy lista para trabajar entonces antes antes voy a poner como estas como gotas no prepare nada para este video es que no grabe un video como hace dos semanas y entonces tengo que hacer algo estos son estas son gotas de como bronciador si con ácido ácido y lorónico plus vitamina E no se siempre quiero algo para para mi cara parece un poco mas saludable porque claro soy mi piel esta palida y un poco de bronciador hace mucho para mi además tiene ingredientes buenos para mi piel y es como mi piel siente como lista para maquillar para la maquilla que puede durar y tardar más tiempo entonces no me pongo base porque es un poco demasiado para la biblioteca pero voy a poner concilador alrededor mi cara mi nariz porque es un poco rojo y cambié mi piercing a un aro y no no quiero poner maquillaje en en esta región porque no se la piel es seca y esta corando todavía porque shhh cuando cambias tu piercing la mayoría cuando tienes como piercing nueva el piercing tiene que como curar de nuevo pero todos aunque parece un poco irritada a veces y rojo no me duele entonces corando pero por lo tanto no pongo maquillaje mucho maquillaje solo como vi nada mas porque tambien con con pia muy seco maquillaje pero encima parece peor entonces no se un maquillaje un poco mas blanca debajo de mis ojos me olvidó me olvidé que me olvidó como se llama esa parte de tu cuerpo no sale pero seguimos no se parece me parece un poco malina pero que llevo nada mas solo concilador tengo una marca ahi despues de un como se dice grano que pena pero cada dia esta mejorando no pongo mucho polvo porque polvos si porque como he dicho mi piel es ceja vale entonces un poco de bronceador mama mama este es muy bronceado pero como funciona todo dia uso como mano no pongo mucha presion con la brusca la bruja significa algo algo diferente es brusca significa algo diferente no sueña muy español mira no se mi cara parece como tiene forma en este lado pero en el otro no necesito un espejo pero necesito un espejo la pantalla de mi moviendo fue suficiente vale vale pero si yo voy a la biblioteca desafortunadamente es que no se ese semestre mis asignadoras son muy pesadas son muy pesadas no trabajo mucho no no trabajo mucho es que tengo que trabajar mucho y lo intento pero es dificil cuando estas de erasmo es como disfruta la vida y lo que sea pero quiero pasar quiero pasar quiero pasar quiero mi carrera y a mis amigas no le importa la carrera es como hemos dejado de de trabajar y no queremos pasar no que me importa es como con mis amigas pero yo quiero pasar no se estoy en españa para aprender de hecho no aprendo mucho mis clases son muy son inutiles no se como se explica porque porque no se si es que son un poco mas advanza que mi nivel de español ni es que en el primer paso las asignadoras son unas tonterias no se una tonteria es que mis compañeros de clase que son españoles las asignadoras y las clases le dejan muy confundidos y es como imaginar soy de razma soy una extranjera y me cuesta me cuesta me cuesta entender y aprender un poco mas no y además mis profesoras son muy estrictas y no se y no muy amistosas a a los de erasmos es como sois lo mismo que los estudiantes es español es españoles pero es como vale pero no tenemos el mismo nivel claro pero a ellas no le importa pero no pasa nada supongo todo bien todo bien todo bien voy a arreglar arreglar mis cejas un un momento este producto es un poco oscuro para mi pero si tengo cuidado puedo usarlo no shit swipe of bros de zeta me encanta privor madre mia me encanta si tuviéramos este esta tienda en irlanda pssh 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 que bueno compraria todo no compro todo ahora porque soy de erasmos tengo otras cosas tengo otras cosas que tengo que comparar esto es un terminador no se como se dice esto tipo de color en español pero como asi es como vipia no se y con eso mis ojos parecen un poco mas grandes llaman su atencion llaman la atencion llaman la atencion entonces no voy a no me pongo mi delineador normal como con las alas porque no tiene pues tiene sentido supongo pero tengo que llevar mis gafas en en el en la biblioteca entonces no hace falta tengo como se en risador risador de pestañas lo que sea lo que sea ah fuck ah vedo vale no tuve gotado perdón mi tengo 10% en mi movil de la bateria las villas o la bateria depende de la region supongo que vale un poco de un poco de iluminador es de esta pam me encanta yo no es y como la parte de mi ojo de aqui es como la esquina para parecer un poco mas viva entonces que mas mascara claro mascara tengo que comprar una u otra pronto porque esta casi esta terminada uy un poco mas cara no mucho a ver parece muy seca todo bien vale y ahora me cepillo mis cejas de nuevo de hecho no tiene sentido poner algo en mis labios porque tengo que llevar una mascarilla hay que llevar mascarilla en la biblioteca pero que pasa que pasa un corazón pero hay un poco por el video un poco con un poco un poco un poco un poco de clase y 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